¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te parece? No es lo que conoces como en torno a clase. ¿Vale a hacer la clase de la gente? ¿Veis que me parece que también hay que ayudar en la clase de la gente? ¿Qué me parece? Pues no sé qué es lo que hace. A mí también me les pregunto. Esa es la paz de azul, de no sé de qué. ¡Claro! ¡Ve a Nova! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Es que fui hablando con Chris? ¡Qué carallo! ¡Qué turbio! ¿No crees que tenemos que parar con Chris para saber qué está pasando? No creo que estaba falta. Aún yo no do nada. ¡Buah! ¡Qué clase más aburrida! ¡Fui una merda! Pues la verdad es que sí. Creo que me están a chamar. Efectivamente. ¿Sí? ¡Ay sí, sí! ¡Hola! Sí, pues no probarás nada igual. ¡Anda! ¿Qué estás más? ¿Dónde estás? Vale, vale. Tardo cinco minutos. Vémonos ahora. ¡Chao, chicas! Tengo que marchar, ¿vale? Vémonos acá. En fin. Pues ok. Mere, ¿puedo hablar contigo? Claro, dime. ¿Qué? Es sobre Chris. Adiós. Silvia, estoy aquí. ¿De qué crees tú? Estarán a llegar. ¡Llego tarde! ¡Perdime algo! Tranquila, muy bien, respira, que hay noche de dar algo. Es que vine de clases y después se nos queda un poco. No pasa nada. Tenemos tiempo. ¿Eh? Perdón, es que no me encuentro muy bien. ¿Qué? No me estás muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Es Chris? Dije, no quiero si no trabaja bien. Me he quedado en la casa. Pero tampoco me encuentro bien ni por lo que hago cualquier cosa. No, no es igual. Estou bien. ¿Quieres dar un abono? Imos. ¡Hostias! Esa no es Chris. Que no parece muy bien. Es un flipo. ¿Qué opinas de eso que pasó? Parecía oculta algo. Por el color que teña mucho capaz de pensar. Yo creo que tú no sé color como Álvaro. Bueno, ya veremos. Pero ya os hablabas como Álvaro. ¿Crees que están enfadadas como Álvaro? No sé. Puede ser bien. Es que, como ya os mentí, tengo que ir a hablar con Álvaro. Sí, será mejor. ¿Entón Álvaro, qué piensas? No sé. Hay que hablar a ver qué está pasando. Yo alucino porque no os mintan, no esperabais tú de Álvaro. Mira de quién ven por ahí. ¿Qué nombre de tu grupo pareces antes? ¿Por qué habéis? ¿Por qué estabas muy feliz de un parque? Álvaro. No sé. 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 Gracias por ver el video.